Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV En pocos minutos ¡Qué lindo cambio de Di Lorenzo para Brandan! De izquierda, de derecha a izquierda, la apeteó Brandan en el área, domina Corado Está de espalda a centro, también es para Quiñones, ¡rebote! ¡No! ¡No! Y ahí la tira Herrera, tira el segundo Herrera, tres en el camino, ¡patea! ¡Gol! 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 De Temperley, Guerrera, no es la repetición, es el segundo, no es la repetición del gol, es el segundo Herrera, lo durmió otra vez, Brandan para Corado, Corado para Brandan, gran jugada, gran jugada se meterá en el área, tiene el número 10, tocó por arriba, es un gol, ¡Gol! 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 Temperley de Brandan, ahí la tira, jara, jara, pisa el área, jara, centro, atrás, tiene el gol, tiqui, tiqui, tiene el gol, tiqui, tiqui, tiene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡istan por ahí, Diddy, di LATA, di Lorenzo! Gran triunfo de Temperley, 4 a 1 sobre el Hawaii Urquiza en el Monumental de Villa Lynch, una panzada de fútbol si me permiten el término nos regaló el equipo de Aníbal Alvigeri después de esta goleada. No fue sencillo, Temperley se acomodó a partir del primer gol de Quiñones y después el posterior, el que vino al minuto siguiente de Falucho Herrera y ahí sí, impuso su mayor jerarquía, su mayor peso en el campo de juego y en el segundo tiempo ya después del tercer gol, golazo de Fernando Brandán, fue absolutamente todo de Temperley y La Guay bajó los brazos. Temperley demostró templanza, buen juego, orden y lo que le veníamos reclamando. Esa eficacia en la última jugada que le faltó en muchos de los partidos anteriores. Temperley con este resultado alcanza la punta del campeonato, la comparte con defensores de Belgrano, puntos altísimos a IR, Januncio, Brandán, Herrera pero una actuación colectiva que invita a Sonia. Y se viene nada más y nada menos que Deportivo Morón. Con toda la historia que tiene este clásico y con Morón muy cerquita de Temperley. Un partido que con este antecedente que nos estamos llevando de Villa Lynch invita a soñar con un Beranger a pleno y con un Temperley con todas las ganas y las posibilidades de ganar ese partido. Con goles de Quiñones, Herrera en el primer tiempo, luego Brandán y Di Lorenzo en el complemento Temperley le ganó con muchísima autoridad. 4 a 1 a la Guay Urquiza es puntero del campeonato y estas son las palabras de los protagonistas. Siempre digo lo mismo, a veces cuando uno encuentra goles se abre los partidos, hoy pasó eso, pero creo que fue un partido lindo, intenso, agradable para la gente y bueno, nos tocó hoy hacer 4 goles a nosotros y bueno, pero ya te digo, es saludable la propuesta del otro equipo que intenta jugar siempre al fútbol. Terminar tranquilo un partido siempre es bueno. Entonces, pero ya te digo, estoy contento por todo el esfuerzo que hacen los muchachos porque están todos metidos en este compromiso y bueno, hemos sacado un resultado importante que nos arrima entre los punteros. La verdad que habíamos visto videos de este equipo que no era un equipo fácil, el marcador por ahí marca una gran diferencia pero ellos jugaban bien al fútbol, intentaban jugar el primer tiempo la diferencia que marcamos fueron que convertimos los goles, ellos no fueron profundos pero nada, no hay que desmerecer al rival y saber que conseguimos una gran victoria acá en una cancha que por ahí muchos equipos van a dejar puntos, ¿no? El técnico no había dicho que íbamos a tener espacio para jugar porque ellos jugaban, jugaban bien y bueno, Temperle cuando por ahí lo deja jugar un poco intenta, le gusta jugar, tiene jugadores de buen pie y también juega bien al fútbol y hoy creo que aparte de jugar bien tuvimos contundencia que eso fue muy importante para ganar. Es importante estar prendido ahí arriba, obviamente que hay que seguir sumando, no podemos quedar que en una fecha quedamos punteros sino que el sábado que viene tenemos un partido muy difícil como no y tratar de ganar de vuelta. por suerte hoy pudimos concretar las situaciones que generamos en el primer tiempo y después lo pudimos manejar así que bueno, nada, vinimos a buscar los tres puntos y por suerte hicimos un partido inteligente y lo pudimos conseguir. Después de haber llegado ahí al gol que siempre siempre es importante convertir. No soy de convertir muy seguido pero bueno, es importante convertir de vez en cuando también. Me estoy sintiendo bien, cómodo, me entiendo muy bien con Quini hoy atrás, él está también llegando al gol así que nada, nos vamos sintiendo muy bien ojalá que podamos seguir como hasta ahora. Hasta acá todo por Tepperley TV